Miles de chiclaneros y visitantes se vieron afectados por el caos circulatorio que se produjo durante la tarde-noche de este jueves entre la costa y el centro de Chiclana, que provocó que el recorrido entre ambos puntos del término municipal, de apenas 7 kilómetros, se efectuara en más de una hora. La denuncia parte del PSOE que asegura que en todo este caos circulatorio no había presencia alguna de agentes que pudieran distribuir el tráfico, ni se habían instalado los conos para desdoblar carriles en la salida de la zona de la costa. Afirman que lo sucedido este jueves vuelve a demostrar la falta de planificación de un gobierno municipal que habla de las mejoras en la señalización de los accesos a la costa y, sin embargo, permanece impasible ante el caos que se produjo ayer por la tarde-noche en las carreteras de la zona. Las caravanas que se produjeron este jueves afectaron principalmente a las carreteras de La Barrosa y El Molino Viejo, en las cuales las retenciones se produjeron a lo largo de todo su recorrido, aunque también afectaron a la de Carabineros y La Loma. La imagen de la salida de la playa entre las 8 y media de la tarde y las 9 y media de la noche recordaba a las que ofrece la Dirección General de Tráfico en las entradas y salidas de las grandes ciudades durante los días fuertes de desplazamientos, puesto que apenas se podía avanzar. Por eso dicen desde el PSOE que la instalación de los conos y la presencia de guardias de tráfico seguro habrían evitado que se produjeran estas retenciones un jueves por la tarde, pero entre los recortes y la falta de trabajo del alcalde, estas medidas siguen brillando por su ausencia, según los socialistas.